Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una promesa vivir y yo ya no quiero seguir Creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar, no es que te extrañe el corazón